¿Qué es lo que tienen para decir los distintos conductores de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que tienen para decir los espacios políticos que conducen esta ciudad desde distintas perspectivas? Es así, justamente me parece que ya a esta altura no necesita presentación, ya lo hemos presentado sobradamente a Néstor Zucchiati, un amigo de la casa, está con nosotros para hablar justamente de esos proyectos desde el espacio político del PRO específicamente. Néstor, buenas tardes formalmente ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, ¿salvo Unión? Sí, lamentablemente con Unión no andamos bien. No andamos bien, pero bueno. Este año lo comenzamos, lo terminamos bien en el 2016, pero este 2017, por lo menos hasta lo que va a ser la mitad de año, va a estar muy complicado el año que viene, pero arranquemos mejor. ¿Cómo está la ciudad en ese aspecto? Con esos mismos ojos que mirás Unión, supongo que estás mirando la ciudad, hay imágenes que nos han llegado, han salido de timbreo, que es algo, una modalidad que implementa el PRO en todo el país. ¿Qué están recogiendo de esas recorridas por la ciudad? Mirá, la verdad que el gobierno nacional todos los meses hacemos un timbreo. Obviamente los últimos timbreos lo estamos haciendo a la mano con el radicalismo acá en Santa Fe, en línea de José Corral. Y bueno, la verdad que en los barrios donde hemos andado hemos sido muy bien recepcionados, principalmente por todas las obras que se están realizando, obviamente con el apoyo del gobierno nacional. El último timbreo fue ahí en Barrio Chalet, donde me tocó particularmente hablar con Rubén, que es el vicepresidente de la vecinal, y bueno, nos manifestaba su total conformidad con lo que eran las obras que estaba realizando el municipio, con el apoyo del gobierno nacional. Y bueno, la verdad que venimos muy bien. Lo último que se anunció, si mal no recuerdo, en Barrio Chalet en cuanto a obras es la conexión que se va a hacer entre Chalet y El Centenario. Una obra que está, hace mucho tiempo... Va a pasar por abajo de la ruta y se están poniendo a la misma altura lo que son los desagües de la calle para que no se vuelvan a inundar el barrio. Que para eso aprovechamos y decimos a partir del jueves va a haber todo un operativo de tránsito en ese sentido, así que vamos a tener tiempo de informar. Pero parte de lo que justamente tiene que ver con las obras que se están llevando adelante allí y que se complementan de alguna forma con entubados, algo que sufre habitualmente, lamentablemente, el barrio Chalet, y decís que los vecinos están recepcionando bien esas obras. Sí, se está recepcionando muy bien y también ha mejorado mucho el tema de seguridad con el apoyo de las fuerzas nacionales y por las recorridas que hacen, eso también nos manifestaron. ¿Sigue siendo un tema prioritario la seguridad para los santafesinos? Para mí, para los santafesinos, sí. El tema de seguridad, el tema de mejora de la obra es lo fundamental que hoy puede llegar a tener la ciudad. Igual que el tema de planeamiento urbano, planeamiento estratégico, todo lo que es urbanismo de la ciudad son los temas prioritarios que tenemos. Transporte público, ¿cómo ves la situación de los colectivos, de los taxis, de los remises? Era, particularmente el tema de los taxis y los remises es un tema aparte, pero el tema del transporte público, el tema de los colectivos, hemos estado en Villa del Parque, donde los colectivos por ahí no entraban y entran hasta determinadas horas, hasta las 10 de la noche, obviamente con la presencia de un policial, de un efectivo de la policía, y bueno, manifestaban una compra por ese lado. Yo pienso que obviamente hay que mejorar, se ha mejorado, pero tiene que seguir mejorando. En este último año las obras por parte del Intendente han sido muy buenas, pero tienen que llegar a mucho más a lo que es el norte de la ciudad. El norte de la ciudad suele ser, recién lo decíamos, el lugar para donde crece la ciudad, y es una cuestión geográfica, obviamente tiene que ver con eso, pero en algunos puntos los gobiernos que han pasado quizás no han llegado con el nivel de atención que hay. Desde la banca del PRO, ¿qué es lo que hay para por lo menos decirle a los vecinos del norte? Casualmente en el norte de la ciudad se empezó, que se va a terminar en el año 2019, todo lo que es el desagüe espora, que va a beneficiar a unas 14.000 familias, y bueno, eso va a permitir que cuando llueva demasiado no se inunden las familias que estaban ahí realmente afectadas por esa situación. Entonces esas obras nacionales van a mejorar cuando se termine todo lo que es el tema hídrico que hoy realmente afecta al norte de la ciudad. Un tema que lluvia tras lluvia siempre se ha afectado, y lo que fue las últimas inundaciones ya lo hemos visto todo. ¿Qué pensás de la formación actual del Consejo Municipal en cuanto al abordaje de los distintos proyectos? Los venís siguiendo. ¿Cuál es el proyecto por el cual te gustaría inmiscuirte un poco más, o por lo menos el cual seguís? Mirá, yo creo que hoy en el Consejo Municipal hay un bipartidismo entre lo que fue el Frente Progresista y el peronismo, el justicialismo, por así llamarlo. Nosotros apuntamos a obtener una banca o dos, en el caso del PRO, para darle, no por decir una contracara, sino otro estilo más de lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, concentrarnos principalmente en tres temas, fundamentales, como te decía, el tema de seguridad, el tema del planeamiento urbano, y después todo lo que tiende a mejoras propias de la necesidad de cada uno de los barrios, porque igual los vecinos los tenés que escuchar. Eso de que, como la vieja política que el político venía y daba soluciones mágicas, no es así. Nosotros principalmente hacemos todo el tema de timbreo, recorremos los barrios para escuchar las necesidades de la gente, y en función de eso, proponer soluciones, que las vamos a intentar proponer a través del Consejo Municipal. ¿Cuál ha sido la idea que hasta ahora en los timbreos te ha llamado la atención? ¿Hay alguna idea de algún vecino, de algún barrio que vos digas, esto lo voy a apuntar y lo voy a guardar especialmente para llevarlo a un proyecto? Sí, son varios, pero como te vuelvo a repetir, hay barrios, hay que establecer necesidades en función de los barrios. No, no es lo mismo, no es lo mismo Don Bosco que Villa del Parque o Candioti. Hay muchos barrios del norte de la ciudad y de lo que es el cordón oeste de la ciudad, que necesitan principalmente todo lo que es mejoras en el tema de cloacas, en el tema de urbanismo, en el tema de planificación urbana, eso es a lo que tiene que apuntar una ciudad como la ciudad de Santa Fe, que crece, uno lo ve, antes uno agarraba el auto y se iba desde el sur hasta el norte, y la cruzaba la ciudad en 15 minutos, hoy no se cruza mal la ciudad en 15 minutos. Hoy demoró mucho tiempo, la hora en Metro Fe es algo muy importante, en la cual 44.000 santafesinos lo utilizan diariamente y ha beneficiado en un montón de cosas y ello ha producido mejoras en todas las arterias laterales. Pero bueno, hay que seguir con todo este tipo de mejoras. La puja que existe en el gobierno nacional entre lo que queda del Frente para la Victoria, lo que está del Frente para la Victoria en el plano de la oposición, y el PRO, que es, digamos, la puja más emblemática política que tiene el país, ¿pensás que se puede dar en la misma escala en el Consejo Municipal? ¿O es más fácil encontrar los caminos por los cuales transitar juntos y de alguna forma beneficiar a los ciudadanos? No, yo creo que en la ciudad de Santa Fe la puja no va a ser así, porque acá nos conocemos todos, uno ha compartido una escuela, ha compartido un grupo de familia, un asado... Se acortan las distancias. Se acorta las distancias. Si bien cada uno tiene su lineamiento político, su estrategia política, me parece que acá la brecha, por así decirlo, es mucho más fácil de cerrar. Aparte, yo siempre digo, hablando la gente se entiende, y uno va a hablar en función de las necesidades que tiene el vecino. Así que siempre va a estar por encima la necesidad para solucionar los problemas a la gente. Hoy, recién mencionabas, las distintas localidades dentro de la ciudad de Santa Fe, los distintos barrios, tienen distintas prioridades. ¿Hay algún tipo ya de seguimiento en ese sentido, más allá de lo estructural? En el caso de transporte público, que recién mencionabas, ¿hay algún tipo de seguimiento que están haciendo? Yo tengo, estamos conformando, ya lo venimos, estamos conformando obviamente todos los meses, lo vamos puliendo, un programa de lo que es, te vuelvo a repetir, planeamiento urbano y todo lo que corresponde a mejoras en cada uno de los barrios a través de dos arquitectos que están trabajando conmigo, que ya venían realizando distintos proyectos dentro de la municipalidad. Así que, si Dios quiere y todo sale bien, en el corto plazo lo vamos a estar exponiendo. Por último, Néstor, hay un concepto que se viene manejando y que se viene agrandando últimamente, que es el del área metropolitana, de alguna forma manejar distintos temas, o por lo menos abordar distintos temas, en torno a distintas ciudades, no solo a una. ¿Desde el PRO lo manejan el concepto de área metropolitana? Sí, sí, vos fijate que lo que es Ciudad de Santa Fe con Ciudad de Santo Tomé están prácticamente unidas, si bien son dos intendencias distintas, pero están prácticamente unidas. Nosotros tenemos un concejal que es Miguel Güey en Santo Tomé, cual en cual estamos trabajando diariamente y a su vez, tanto sea los diputados provinciales como con intendentes y concejales de localidades vecinas, también lo están haciendo. Néstor, muchísimas gracias y seguramente volveremos a hablar muy prontamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Néstor Zucchiatti con nosotros, de alguna forma dando a conocer sus proyectos que tienen que ver con la posibilidad de acceder a una banca desde el Consejo Municipal, o en el Consejo Municipal desde su plataforma del PRO. Bueno, seguramente, como dijimos recién, vamos a tener más ocasiones para hablar y profundizar sobre estos proyectos.